Nosotros estamos en la Alameda de Colón, llevamos aquí 8 años, estuvimos primero en la Plaza de la Marina, más de 40 años, llevamos ya 43 años. La clínica que montó mi padre fue la primera clínica de acupuntura y fisioterapia de madre. La electroterapia de última generación, evidentemente, ahora estamos más enfocados en eso. Ahora tenemos una magnetoterapia de alta traducción y de alta intensidad, que es muy efectiva la magnetolí, es muy efectiva. Radiofrecuencia, láser, combinamos tanto los tratamientos tradicionales con los tratamientos más modernos. Y muy ligados al deporte, también por nuestra profesión, porque atendemos muchas lesiones de deportistas. Y la verdad que me parece una iniciativa fantástica, porque queremos apoyar al club. Soy socio de siempre, mi familia siempre ha sido socio. Estamos muy, muy, muy ligados con el club y comprometidos con el Málaga Club de Fútbol. Vamos a hacer un 20% a todo aquel que se acredite como socio del Málaga. En Keycenter, ¡Jugamos de local!